Hola alumno del tercer año de secundaria del colegio corazón de maría para iniciar la clase observe la siguiente imagen a ver qué pueden visualizar en esta imagen que se les viene a mente muy bien el tema de hoy es la estructura de un texto dramático el propósito es que ustedes aprendan acerca de la característica que tiene la estructura de un texto dramático se dice que la estructura de un texto dramático está dada por inicio o introducción se presentan los personajes el lugar y el principio de la acción ya a ese se refiere un texto dramático cuáles son la construcción de un texto dramático a ver tenemos la física pero en el contexto del teatro quiere decir que en la física se incluye la escena que es un fragmento de la obra del cual determina ya la salida o entrada de los personajes en el espacio escénico a ese se llama la escena los actos compuesta por una sucesión de escenas y los actos que decir acto 1 acto 2 acto 3 de acuerdo a cuánto se ha escrito en el guión el cuadro compuesta para reflejar cierta actividad temática o estética ya en esta vemos el cuadro su temática es de un fondo observamos acá trama trama es otra estructura se dice que el inicio parte del trama se da a conocer el ambiente ya en que la historia se va a desarrollar en que ambiente está observamos nudo es la acción transformada de la historia el cual es la tensión narrativa que lleva a su punto más alto es prácticamente la transformación en el cual se va a poder entender a qué se refiere este tipo de teatro el desenlace explica la consecuencia de la acción transformadora y describe la situación final o sea la parte más importante ya cuáles son los tipos de tramas tenemos la trama de resolución que dice se refiere cuando se soluciona un problema ya y D que es la trama de revelación es cuando se encuentra el conocimiento o la información necesaria bueno alumnos acá se le deja la actividad muy bien eso ha sido la clase del día de hoy